Recuerdo que hubo críticas a vos por las lenguas, mejor hablar a otros, fue una crítica y que está bien, pero puede alguien estar preparado, has estado en la asamblea legislativa, puede alguien de verdad con lo complicado que es gobernar un país realmente tener todo lo que se necesita. Mire, es una mezcla, Jonás, que bueno que usted menciona esto, porque es una mezcla de varios factores, usted mencionó la sabiduría y estoy completamente de acuerdo, y la sabiduría es la que te permitirá cumplir con los demás, me parece a mí requisitos, que más allá de un título que pues como yo les dije, tengo una profesión que dicho sea de paso, puedo contar aquí abiertamente y prácticamente como primicia, que una de las críticas que se me hizo es que no había terminado mi carrera, no había terminado el plan de estudios, realmente el plan de estudios sí lo terminé, lo que no hice fue el trabajo comunal universitario, que ya para este momento está terminado y que estoy nada más a la espera de que me entreguen el título, o sea prácticamente eso ya está zanjado. Pero más allá de los títulos, porque recuerdo que en algún momento en aquella crítica se creó un eslogan del partido contrario que decía los más preparados, y bueno, los más preparados en estos años nos han tenido bastante golpeados en varias áreas, la económica, la social, la moral. Pero cuando digo que hay varios elementos que tienen que ver con la capacidad para dirigir un país, después de la sabiduría, es la sabiduría la que te permite tener un liderazgo, un liderazgo para conjuntar a los mejores economistas, a los mejores estadistas, a los mejores especialistas en cada uno de los temas, turismo, infraestructura, el tema social, el tema salud, la seguridad que ha estado tan golpeada en Costa Rica también. Entonces, ese liderazgo es fundamental, pero también es fundamental la sensibilidad hacia los problemas de la gente, especialmente de la gente más necesitada, que es algo que reclama mucho el ciudadano, no en Costa Rica, en América Latina. Precisamente el haber sido conferencista en América Latina me ha permitido empatar un poco y estudiar las similitudes que tenemos como países en cuanto a la percepción que los ciudadanos tienen de los políticos. Y si usted le pregunta, a la gente en cualquier parque de América Latina le van a decir, los políticos son corruptos, son sinvergüenzas, son ladrones, son vagabundos. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que los políticos les han reflejado durante décadas. Y una de las cosas que también más reclaman, recuerdo haber leído una encuesta realizada en toda América Latina por una empresa española, y decía que en general la población siente lejanos a los políticos, siente que aparecen en periodo electoral, pero que una vez que están en su silla presidencial o en su curul legislativa, se desaparecen completamente. Y yo creo que esto tiene que ver con un elemento más que le sumaría a la sabiduría, al liderazgo y a la sensibilidad, el tema de los principios. Yo creo que precisamente el hecho de que hoy se catalogue a los políticos como corruptos, es precisamente porque han faltado políticos que se abracen a principios que los alejen de la corrupción. Entonces, yo... Pero ¿cómo cambiar esa perspectiva, Fabricio? Porque, o sea, los políticos, no sé, yo desde pequeñito, ¿verdad? Que uno oye hablar, ¿verdad? Ese era el bipartidismo, y en este contexto más bien es un fenómeno muy interesante. La papeleta parece un álbum, ¿verdad? De postales, ¿verdad? Es impresionante. Es impresionante, pero ¿cómo lograr esa credibilidad, sobre todo cuando hay tantos grupos que convergen en este momento que están tratando de decir, el ideal soy yo y aquel no? O sea, ¿cómo ese liderazgo, cómo esa credibilidad, podérsela hacer llegar a la gente y decir, yo en realidad estoy capacitado para esto? Mire, es cosa no sencilla, porque cuando hoy por hoy, en esta campaña, ya en esta campaña que está a punto de concluir, ya hemos pasado tres meses y aún más porque nosotros empezamos a visitar las comunidades, cuando construimos las estructuras del partido, cuando participamos en la campaña municipal pasada, hace dos años, hemos estado visitando las comunidades y el reclamo es el mismo, y hay una desconfianza, hay una desconfianza generalizada de la gente que dice, es que todos los periodos electorales es lo mismo, vienen, nos dicen, pero a la hora de llegar no hacen. Entonces, la pregunta es clave, porque la única manera de lograr esa credibilidad, de lograr que nos vean como políticos diferentes, como gente que marca la diferencia en un área donde ha sido tan golpeada por la corrupción, ha sido tan golpeada por la falta de credibilidad, es trabajando, y yo creo que en el caso de Nueva República, nosotros hemos tenido una oportunidad muy valiosa estos años, cuando yo decidí fundar el partido, hubo un grupo de diputados que se acercó a nosotros, que empezó a trabajar con nosotros, y precisamente el trabajo que estos diputados han hecho bajo mi liderazgo, bajo el liderazgo de todo un grupo de personas especialistas, creo que le han demostrado a los costarricenses, y me atrevo a decirlo porque también es algo que los mismos ciudadanos nos han dicho cuando hemos ido, ustedes son el único partido que ha sido una real oposición, ustedes son el único partido que realmente ha abogado porque bajen impuestos, por ejemplo, son el único partido que ha presentado propuestas de reactivación económica, siendo que hoy el desempleo es el principal problema que tenemos en Costa Rica, y yo creo firmemente que eso es lo que nos va a permitir lograr ese objetivo, que la gente vea en nosotros una manera de hacer política diferente, una manera de hacer política pensando en los más necesitados, en los que hoy necesitan trabajo, en los que hoy necesitan más que una ayuda social, porque el problema que hemos tenido a nivel de América Latina también es que se ha atacado la pobreza con clientelismo y asistencialismo, llevándole la ayudita para que piensen que tienen que votar por mí, porque si no, pues las ayudas se pierden, esa ha sido la tónica a lo largo de décadas. Nosotros queremos trabajar atacando la pobreza, generando empleo, generando trabajo, generando oportunidades, y así lo estamos diciendo, abiertamente.